Ardea alba, la garza blanca, de amplia distribución por el mundo, se encuentra alerta en el período reproductivo. Es la primavera austral y esta pareja está criando a sus pichones recién nacidos. El nido se encuentra en una colonia de pequeñas garcitas. Pero antes de conocer un poco más sobre la especie, me gustaría contarte la leyenda de la garza blanca, que transcurre en un hermoso paraje de América, cercano al río Ucayalí. En él vivió un matrimonio con tres hijos. La hija, que se llamaba Blanca, usaba vestidos blancos y era muy hacendosa. Tenía la particularidad que le encantaba comer pescados, por más espinas que tuviera. Era una niña estudiosa y trabajadora, delgada, de piernas largas y carácter muy dulce. A todo esto, el diablo que nunca duerme decidió hacer el mal. Y la gente del lugar comenzó a sentir envidia de aquella dichosa familia. Sus hermanos llegaron a odiarla tanto, que buscaron un brujo para que la convirtiera en un ave. En efecto, el brujo convirtió a la muchacha en una hermosa garza blanca, que a partir de aquel momento, viviría a orillas de lagos y ríos, alimentándose de pescados. Pasados los años, y antes de morir, el brujo confesó arrepentido aquel mal, que había hecho y que no podía reconvertir en persona a Blanquita. Había dado entonces a los niños de la selva algunas de las cualidades de aquella niña, como ser trabajadores y limpios y hábiles al comer cualquier pescado. Las comunidades locales conocen muy bien la leyenda, y cuando pasa una garza por encima de sus casas, obligan a los niños a tragar inmediatamente su saliva, a fin de que la próxima vez que coman pescado, no se atoren con alguna espina. Y es así como esta gente, son habilidosas al momento de comer pescados. En un extenso juncal, algo más alto que los nidos de las bubulco ibis, se encuentra el nido con tres pichones. La especie puede formar grandes colonias de nidificación, o como en este caso, presentarse en nidos aislados, en colonias de otras especies de ave del juncal. El nido siempre es vigilado por uno de sus padres, que protege a los pichones y acomoda la plataforma hecha de juncos secos. Los pichones son alimentados principalmente por la mañana y en las últimas horas de la tarde, con las presas regurgitadas por sus padres. A medida que los días pasan, los pichones se vuelven más gritones. Es común en la colonia, de las garcitas, que si una abuela alarmada, provoque que todas abandonen sus nidos, para inmediatamente volver. Hasta que se tranquilizan, se producen riñas y griteríos. sombra como es literalmente dos, que simplemente se muere en su casa. Los pichones son mú någontingres y que además de las regurgias que se muere en la semana, sonidos de los pichones. Los pichones sonidos de la zona de la extensión. Los pichones sonidos sonidos de la cimera. Nuevamente sin suceso, se muere en la zona de las borbillas, los pichones sonidos de las que se muere en el l� ¡Gracias! Después de unas horas llega el reemplazo, se produce un cortejo de recibimiento y el recién llegado ocupa su lugar. ¡Gracias! Los pichones permanecerán unos 45 días en el nido antes de poder volar y cuando termine la temporada podremos verlos caminando en aguas poco profundas a la espera de peces que naden cerca para atraparlos. ¡Gracias!